Lo que pasa es que dentro de lo que se llama la hinchada de River también hay estos delincuentes que ocasionan los problemas que son los que tampoco generan un buen piso para decir, bueno está bien que vayan de visitante es decir, después de lo que hicieron otro día, con los destrozos que hicieron, con los desmanes, con la violencia como que no genera un buen terreno para que supongo yo que... ¡Pero son que arrancan los periodos!